Hay emoción, por supuesto, las 22 guerreras en este cotejo, los primeros 90 minutos a disfrutar en la semifinal. Lo que manda Juan Carlos Cacho, el terreno de juego, Stephanie Barreras en el arco, la línea de cuatro con Mejía, Farías, Janine Madrid y Selena Cortés por el lateral, Escarra Nieto, Mónica Ocampo, Marta Cox en el medio campo y en el ataque, Jennifer Hermosa de la Española, Charlene Corral y Viviana Salazar, el once de las dos. Evidentemente en la portería vamos a ver a Alejandría Godínez, vamos a tener a Cadena y a Bernal, a Carol Bernal por el lado izquierdo, a Valeria del Campo, a Rebeca Bernal, a Yamilé Franco, a Diana Lachina García, a Daniela Solís, Samantha Cimental, Diana Evangelista y evidentemente al ataque, Cristina Volker. ¿Qué es lo que espera el espejo esta noche? ¡Unión! ¡Qué lindo es ver rodar el balón de la Liga MX Femenil a través de la señal de Fox Sports, las tuzas del Pachuca en casa frente a las rayadas de Monterrey en la primera oportunidad que intenta llevar el balón hacia la ofensiva, pisa la pelota, Jennifer Hermosa conecta para Charlene, Charlene viene con el disparo que termina estrellando en Valeria del Campo, intenta multiplicarse en el esfuerzo defensivo, la escuadra visitante la tiene, Marta Cox sigue, Cox, Cox con el disparo, se cruza la defensa de larga distancia, primer ensayo estéril de parte de Carla Nieto a la postura, es muy pronta para decirla pero en menos de un minuto. Mejorando muchísimo la entrada a Luis Mario, ya es una entrada bastante buena, digna de este partido, te dejo aquí. Jugada de peligro, Charlene que no conecta con precisión, dejando la esférica en las manos de Alejandría Godínez. Y sí, coincido contigo René, en la entrada va el aumento. Correcto, en aumento y además ha tenido mejor posición de balón, sabiendo que en casa las tuzas tienen que hacerse fuerte en esta semifinal ante las rayadas. Otra vez Jennifer Hermoso, cómo se planta en defensa las rayadas de Monterrey, tratando de evitar esto con el disparo de parte de Charlene. Está acabando Pachuca con los tiros, pero sin dirección a puerta, lo cual puede tener bastante tranquila a Eva Espejo. Si veíamos una vez más a Charlene Corral intentándolo, ahora quizá de mejor manera que la penúltima con mayor potencia. Ya miré Franco, ya miré con este esférico elevado, corta Janely Farías, ahora Burki, le queda lejos, le queda ahora a Dani, disporo, atajado por parte de barrera. ¡Soli, Solís! Intenta la puerta y aparece la guardameta cerrando la puerta, cero por cero. Alcanzar un par de milipancitos, lo suficiente para que Barrera alcanzara a llegar a ese esférico. Recupera Monterrey, Bernal, la deja medio camino porque aparece Carla Nieto, Carla Nieto levanta para Charlene, Charlene puede ver adelantada la guardameta, Charlene aguarda un instante, Charlene tiene que frenar, sigue Charlene en esa marca, Sam Cimental, Charlene baila, Charlene se la lleva, disparo y prima el polo. ¡Oh! Primera vez que Charlene le gana a Sam Cimental y ahora sí el disparo obliga a Godínez a recostarse sobre la grama de Hidalgo. Dos a uno, ¿no? Vamos, dos a uno. Dos a uno y me parece que ahora sí Charlene encontró un ángulo en donde pudo sorprender a Alejandria Godínez, en donde estuvo a nadie. Las tusas del Pachuca se deja correr, Charlene hará llegada de Mónica Ocampo, Ocampo prepara el cañón, Ocampo de izquierda, Ocampo disparó, cerca, se va por un lado, es un juego de ajedrez el que estamos viendo en la cancha de Hidalgo. Intentó por el gozado a la izquierda, la capitana, la número 11, Mónica Ocampo, que se lamenta, por supuesto, por lo cercano que vio el esférico recorrer dramáticamente el área y desviarse, ¿no? Para regalarle el saque de meta a Alex Godínez, hace un par de fintas, ahí estaba Del Campo. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta jugada, porque sale con banderas desplegadas, atacan tres, defienden cuatro. Mónica Ocampo la deja para Charlene, muy posicionada a toda, Charlene, 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 Charlene. Charlene, Charlene, Godínez, había posición adelantada. Híjole, yo quiero ver la repetición, aquí lo teníamos, yo creo que está habilitada. Sí, sí. Y Jessica Morales es la que termina levantando la bandera, yo creo que está habilitada, se hubiera sido gol, se hubiera realizado y bueno. A Bernal recupera a Pachuca, la tiene Charlene, filtra, de buena manera para Ocampo, Ocampo tiró. ¡Oh, Godínez! Se necesita más para vencer a la guardameta de Rayadas de Monterrey. Sí que, o sea, Alejandría leyó muy bien por dónde venía este balón que lanzaba ya Mónica Ocampo. Habían hecho una jugada perfecta en la que recuperaron el balón. Mónica logró, de pase de Charlene, logra este tiro. Y pues parecía que sorprendía, pero no. Partido que se mantiene 0 por 0. Estamos llegando a la casa, le queda a Charlene, Charlene, Charlene. Todavía la posibilidad, Charlene. Tiene Jennifer Hermoso, no suelta la pelota. Charlene no suelta la posibilidad de marcar el primero. Las tuzas del Pachuca en una equivocación por parte de la defensa de las Rayadas de Monterrey. La avaricia rompe el saco y Charlene pudo haber tocado antes la pelota. Ahora Marta Cox tiene la posesión. Pisa, comparte para Ocampo. Dentro del área opciones. Centro, con mucha fuerza el primer palo, sin ningún problema para Godínez. Quiero volver a revisar por qué Charlene no compartió la esférica. Charlene está ansiosa, te dejo aquí. Otra vez la jugada en ataque para el equipo de Rayadas. Se queda abierta la puerta. Centro, curta juería. Y después salía Bejia Aleja. Ahora Biligiano Salazar para Cox. De primera para Jennifer Hermoso. Hermoso recibe la falta. Por favor, René Trejo, termina el comentario después de esta jugada de Rayadas. Sí, me parece que se va a ir con amargura a Charlene Corral después de ese regalo que tuvo. Se la regalaron, se encontró frente a la portera. Se tuvo que poner los lentes, se tuvo que poner los lentes para revisar la acción, pero bueno, ya se inició el compromiso. Segundo tiempo otra vez en la señal de Fox Sports. Biligiano Salazar trataba de salir adelante. Yamile Franco con el centro para Burki. Burki, Burki, barreras. No entra en confianza, balón por el centro. Envía por encima del travesaño será. Y no de esquina, a las rayadas. Eso debe ser una de las más cercanas de todo el partido, ¿no? Este disparo que termina sacando Burki. Si apuestas tus mil, cobrarías dos mil trescientos pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Trazo largo le queda a Charlene. Charlene dentro del área. Charlene alarga. Charlene el disparo. Por un lado. Otra vez se le llega la anotación a Charlene Corral. En una jugada donde gana la posición. Saca el tiro de pierna derecha, pero pasa tan solo centímetros por un costado de la portería de Godinés. Otra vez la precisión. La precisión es lo que está faltando. Vemos la llegada. Para mí hay posición adelantada. Seguramente van a dejar acabar la jugada. Así que vamos a narrarla. Veamos qué es lo que sucede. Charlene le rompe la cintura. Bernal disparó. ¡Ha bajado por parte! Diego Inés, pero no vale. No vale porque no vale el lugar. Ahí queda claro que está adelantada. Oye, pero hay que decir también por qué se deja correr esta jugada. Porque está el bar. O sea, por eso no se marca desde antes. Necesitan que deje correr toda. Y también al tiempo vemos ya al carrito que entra por Samantha Cimental. Después de que se llevan a Rebeca Bernal, Cimental viene siguiendo la acción, hace el esfuerzo. Y a la hora de la barrida. Charlene. Mete en cuerpo. Charlene en centro. ¡El remate! ¡Palo! ¡El remate de Jennifer Hermoso y se le está negando la anotación a las tusas del Pachuca. Marta Cox pide una falta sobre Jennifer. La fortuna le está sonriendo en este remate de cabeza a las rayadas de Monterrey. Ganó muy bien la posición. Pero Jennifer Hermoso no puede manifestarse en el resultado. Había dejado completamente fuera de combate a Godínez. Sale Godínez. Una mala salida. Queda abierto el marco. ¡El disparo! ¡Por un lado! ¡Lo intenta Cortés! ¡Aplaude! Marta Cox también reconoce el esfuerzo. De parte de Janely Farías. Es que ojalá sí, pero parece que hoy no va a entrar el balón. En ningún lado. ¡Qué desesperación! Se incorpora esta escugada de peligro. Si no cortan ese balón, Chingue gana la posición. Allá viene la número 7. Pedían mano. Sigue la 7. ¡Hingue! ¡Barreras! ¡Tiro de esquina! ¡Piden mano! Y se les escapaba 3, ¿eh? ¡Uy! Creo que sí, ¿eh? Claro, sí se hay mano. Se acomoda el balón. Sí, sí. Janely busca una receptora. Levanta balón. Bernal corta. ¡Finaliza! ¡La semifinal! De ida del clausura 23 con un empate 0 por 0. En un partido que tuvo aproximaciones, pero falta de precisión de parte de las dos instituciones.